o la situación que se puede estar viviendo en Ucrania o en Siria, pero quitando a esos países, ¿qué país más peligroso y violento que México? Ninguno. ¿Y qué dice la autoridad ante esto? Vamos bien, estamos haciendo las cosas bien. Y hablan de que México vive una transformación. Sin seguridad no habría, no habrá transformación. Ni segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta, ni nada. En fin. Pues espera, una de la tarde. Una de la tarde, Ciro, y también la gran pregunta que va a tener que suceder, ¿van a irse fuerzas federales ante la ineptitud de las estatales y las municipales? No los quiere la, entre comillas, entre comillas, ciudadanía de Matamoros. No los quiere entonces que se vayan los marinos, que vayan los soldados, para que los grupos criminales puedan tomar cinco minutos en subir gente a sus campanitas, llevárselas. Solo se meten en problemas.